En el encantador reino de la naturaleza, una persistente madre colibrí se esfuerza por persuadir a su bebé para que suelte su agarre en la rama, pero sus esfuerzos encuentran resistencia. Sin amilanarse, ella toma vuelo repetidamente y se posa encima de su bebé, instándolo a soltarse y abrazar la libertad del vuelo. Con cada toque suave y gorjeo alentador, suplica a su pequeño que se lance al vuelo. Sin embargo, a pesar de la determinación inquebrantable de la madre, el bebé se aferra tenazmente a la rama, sin querer soltar su agarre. La insistencia de la madre se fortalece a medida que regresa una y otra vez, revoloteando sobre el bebé e instándolo a superar su miedo. Utiliza todas las tácticas a su disposición para transmitir la alegría y la emoción que esperan a su bebé una vez que despliegue sus alas. Pero por mucho que lo intente, el bebé permanece resuelto, inmutable ante los insistentes empujones de su madre. Se aferra con firmeza, renuente a aventurarse hacia lo desconocido. La persistencia de la madre no conoce límites mientras continúa intentándolo, impulsada por una creencia inquebrantable en el potencial de su bebé. En esta delicada danza de amor maternal y determinación, la madre colibrí muestra la profundidad de su devoción. Ella comprende el poder transformador del vuelo y las experiencias increíbles que esperan a su bebé. Con cada intento, espera inspirar y capacitar a su pequeño para que dé ese valiente salto. A medida que la historia se desenvuelve, el resultado sigue siendo incierto.